Entonces, bueno, se declara la guerra, ¿tenéis mucha conciencia? ¿Cuatro años? ¿Tenía yo? ¿Qué voy a tener yo? Nada, nada, nada. ¿Y ahí os vais con mamá a Francia? Sí, a la época que... A Francia, primero a Barcelona. Y luego de Barcelona ya nos echamos para Toulouse. Cuando dieron permiso para salir de la refugión, pues nos echamos para Toulouse. Claro. ¿Y en Toulouse vivís? En Barcelona cuando estuvimos, pues yo tendría cinco años. No más, cinco años. Yo no me acuerdo de nada, de eso nada. Y cuando ya empezaron a entrar los nacionales en Barcelona y tal, pues nosotros para Francia. ¿Y a Toulouse? ¿Llegáis a Toulouse? Yo recuerdo en Toulouse... ¿Llegáis a Toulouse? Yo no me acuerdo. ¿El tío Miguel estaba en Toulouse? Sí. ¿El tío Miguel? Y luego, pues claro, a nosotros nos mandaron para aquí, porque la madre quedó ya enferma. Y nosotros vinimos para aquí. Y luego vinimos al caserío, un día a Santa Lucía. ¿De qué año? ¿Os acordáis el año que vinisteis? Pues el año sería el cuarenta y... No tengo ni idea, José Luis. Ni idea yo no tengo de qué año era cuando vinimos dos. Yo lo que me acuerdo es que hacía... Sí, treinta y dos. Había una helada. Y unos churros en todo el caserío. El cuarenta y uno sería. ¿Cuarenta y uno? Cuarenta y uno. Claro, era trece de diciembre, Santa Lucía. Cuando vinimos los dos aquí al caserío otra vez. Y yo, claro, había otra cosa. A nosotros nos dejaban salir del caserío hasta que yo aprendiera mariteria a decirle a esta. Porque yo le llamaba libertad. Libe, claro, ha visto... Libertad, libertad. Y la abuela y el abuelo decían... Eh, hombre, mariteria, cacha, era un huevichuita. Libertad. Le llamaba yo a esta. Sí. Es que en fronte a todos me llamaba libertad. Bueno, es que te llamas, libertad. Es que me llamo, pero también tengo... También traducido a él. Y yo le llamaba libertad. Yo tenía la costumbre a esta, libertad. Hasta que aprendíamos mariteria, ya me costó a mí aprender mariteria. ¿Y por qué era eso? Coño, porque nos podían... Pues les daban miedo a los abuelos. Detener, nos podían detener y tal. Tenían miedo a los abuelos. No es que iban a buscarle a los padres. Hablabas en Durango. Bajabas en Durango. Y hablabas en la euskera y te venían la voz y decíanle, eh, hay que hablar del cristiano. Hay que hablar en español, eso está prohibido. A mí ya me costó aprender el euskera. Madre mía, lo voy a pasar. ¿Qué decían? En aquella época, cuando los abuelos tan pequeños y se vivía eso por parte de los abuelos tan... Joder, y los abuelos han pasado mucho miedo con... Claro, los abuelos, padre, después de haber tantas muertes, pues fíjate, llamarle yo libertad a esta.